Solo eres tú Mi amor, solo eres tú, mi corazón Solo eres tú, mi gran pasión La persona ideal, el sueño que yo quiero soñar La persona ideal, el sueño que yo quiero soñar Solo eres tú, lo sé, porque mis sueños no te pude olvidar Solo eres tú, mi tierna luz Ardiente fuego, la llamarada que no puedo apagar Ardiente fuego, la llamarada que no puedo apagar Tan solo tú, eres mi ser Tan solo tú, me sabes querer Tan solo tú, eres mi amor Tan solo tú, calmas mi dolor En mi corazón, vive solo tú Tan solo tú Solo eres tú, mi amor Solo eres tú, mi amor Solo eres tú, mi gran pasión La persona ideal, el sueño que yo quiero soñar La persona ideal, el sueño que yo quiero soñar Solo eres tú, lo sé, porque mis sueños no te pude olvidar Solo eres tú, mi amor Solo eres tú, mi tierna luz Ardiente fuego, la llamarada que no puedo apagar Ardiente fuego, la llamarada que no puedo apagar Tan solo tú, tan solo tú, eres mi ser Tan solo tú, me sabes querer Tan solo tú, eres mi amor Tan solo tú, calmas mi dolor Tan solo tú, es mi corazón Vienes solo tú, tan solo tú Tan solo tú, es mi corazón Tan solo tú, es mi amor